las películas siempre son uno de los medios de entretenimiento más interesantes y sin lugar a dudas se vuelven aún más disfrutables cuando son basadas en algo que en verdad pasó es por eso que en esta oportunidad les traigo 7 cintas de terror suspenso y drama que se inspiraron en eventos de todo tipo que pasaron en la vida real y que en algunos casos por incluso paranormales sin más que decir vamos con el vídeo y empezamos fuerte con una película que es un poco mucho muchísimo difícil de digerir estoy hablándoles de una de las más antiguas de este top y que sin lugar a dudas les hará pasar un rato muy tenso borderland o al otro lado de la frontera es una cinta que tiene de todo pero ese de todo no son cosas buenas sino muchas muchas malas en esta cinta nos meteremos en la piel de un grupo de jóvenes que tras emprender un viaje al borde de méxico se verán envueltos en una secta que se sacrifica y mata de maneras muy sanguinarias a todo aquel que se les acerca esta película en sí es bastante gore y nos enseñan como les dije anteriormente como una secta practica sacrificios humanos y crean ustedes van a ver de todo aquí en una película que no creo que sea para todos pero que sin duda los tendrá tensos y con mucho suspenso de principio a fin y claro dónde viene la parte de hechos reales pues basta con que google en la masacre de matamoros y ya verán aquí todo lo que ocurrió en realidad que sin lugar a dudas supera por mucho a algunas cintas de ficción y bueno ya tranquilizándonos un poco vamos con el puesto número 6 y nos encontramos con una cinta que ganó muchos premios y que cuando la vi me voló la cabeza por lo interesante y disfrutable que es estoy hablándoles de la cinta una mente brillante esta posiblemente es la película más conocida de este top pero quería sí o sí darle un lugar aquí ya que es la que parece más irreal de todas pero de hecho es todo lo contrario en esta cinta nos cuentan la vida de john nash un genio matemático que desde muy pequeño tuvo bastantes problemas para socializar y como su vida se cometió una pesadilla cuando poco a poco todo a su alrededor empezó a convertirse en algo que pues él no sabía que era real o incluso mentira una historia que sin duda conmueve bastante y nos muestra lo increíble es que podemos ser los seres humanos y nos lo proponemos si no la han visto la recomiendo muchísimo y ahora vamos con una cinta protagonizada por el siempre increíble tom hanks en donde veremos todo desde la perspectiva del piloto de un avión que tuvo que hacer lo imposible para sobrevivir estoy hablándoles de la película azul y una cinta que nos cuenta la historia del capitán chesley su lenger o su le para los panas quien luego de tener algunos inconvenientes durante un vuelo se vio obligado a tomar la decisión de aterrizar su avión en el río hudson algo que para su época era impensable y muy riesgoso ya que había mucha gente que se encontraba en esta zona y si algo salía mal todo pudo haber acabado de una manera muy horrible una de esas películas que nos muestran una de esas poquisísimas veces en donde un desastre a todos se pudo evitar gracias a las decisiones de una sola persona sin duda su lee es una película que vale la pena ver claro siempre y cuando no le tengas miedo a los aviones porque si no luego de verla posiblemente ya no quieras viajar usando este medio de transporte muy recomendable en el puesto número 4 en cambio tenemos una cinta protagonizada por un actor que es increíble y que genera mucho suspenso del bueno cuando aparece estoy hablándoles de el rito película estrenada en 2011 y protagonizada por anthony hawkins esta cinta nos cuenta la historia de uno de los exorcistas más famosos de eeuu y posiblemente de todos los tiempos si es que te gustan las historias sobre exorcismos el demonio y posesiones esta película sin duda te hará pasar un muy buen rato o bueno uno muy malo posiblemente también es una de las más conocidas pero bueno de qué va la cinta aquí veremos la vida del padre gary thomas los cursos de exorcismo que tuvo la evidencia real de muchos de sus casos y sobre todo el cómo se volvió tan famoso una historia llena de suspenso y terror bastante disfrutable ahora vamos con una cinta que de todo el top es una de mis favoritas la he visto más de cinco veces y siempre me da mucho suspenso con sus escenas muy bien logradas estoy hablándoles de the strangers o los extraños en español película estrenada en el 2008 que nos cuenta la historia de una pareja que luego de asistir a una boda decide ir a una cabaña fuera de la ciudad a pasar la noche eso sí mientras se encuentran aquí empiezan a escuchar golpes en su puerta por parte de una persona preguntando por alguien que no vivía allí poco a poco empiezan a molestarlos más e incluso amenazan con entrar a la casa esta cinta es basada en una experiencia que el escritor y director de la película tuvo en su infancia en donde un extraño llamó a su puerta a preguntar por alguien y que justo esa misma noche muchas casas fueron asaltadas en su vecindario también es basada en el asesinato de sharon tate y sus amigos por parte de la familia manso una cinta que tiene mucho suspenso y te tendrá al filo del asiento de principio a fin pero que estoy viendo alguien que no se ha suscrito en el puesto número 2 tenemos una cinta que la verdad me inspiró muchísimo odio por su antagonista lo cual es bueno porque si es que eso sucede significa que su actuación es bastante buena normalmente y claro ese es solo uno de los muchos puntos fuertes de girl in the basement película estrenada hace poco apenas en el 2021 que nos cuenta la historia de zara una chica joven que está emocionada por llegar a sus 18 años de edad y también emocionada claro por al fin poder irse de la casa y escapar de su controlador papá eso sí todo cambia cuando su padre sin previo aviso ya escondidas del resto de su familia le encierra en un sótano escondido donde empieza a abusar repetidamente de ella una cinta bastante explícita con más de un momento fuerte que posiblemente te dé arcadas y hasta ganas como dije anteriormente de matar al padre lo peor de todo es que es basada en la historia real de elisabeth fritz y su encierro por más de 24 años en donde tuvo múltiples hijos con su padre muchas veces lo real supera la ficción y esta cinta es una pequeña muestra de eso una película muy recomendada y que te dará mucho en qué pensar y ahora vamos con el puesto número uno y nos encontramos con una cinta que es de las más explícitas y fuertes que puedes ver allá afuera y es que es muy duro ver a alguien siendo torturado y violado en una película y justamente por eso es muy complicado soportar y ver esta cinta es muy real y muy violenta y aunque está basada en una novela de 1989 de jack ketchum también la historia es muy parecida a la de silvia lickens una niña de 16 años que fue torturada a muerte en indiana en 1965 en esta cinta veremos todo lo que sufrió por tres meses esta pequeña antes de su muerte como les dije con el anterior puesto también es increíble lo mucho que puedes llegar a despreciar y a odiar al antagonista the girl next door o la chica de al lado es una de esas cintas que nos recuerdan lo horribles que pueden ser las personas y lo mucho que hay que cuidarnos de lo que hay allá afuera una cinta que para todos pero que si la ves te hará tener más cuidado allá donde vayas y bueno sin más que decir espero que les haya gustado el vídeo como saben es mi opinión y estas son siete cintas que yo considero son bastante buenas y en su mayoría poco conocidas y que como dije al principio del vídeo pues basadas en hechos reales o en sucesos muy parecidos a los que pues suceden en las películas si es que les ha gustado el vídeo por favor denle like eso siempre se agradece y si les gustan los tops y reviews de series y películas interesantes y nada más les recomiendo suscribirse a este canal así me ayudan muchísimo espero que tengan un muy buen día tarde y noche ya hablamos chau